¡Hey! ¿Qué pasa terrícolas, aventureros humanoidales? El día de hoy tenemos un video muy muy divertido, pues estamos en la Huasteca Potosina y viviremos grandes aventuras donde conoceremos paisajes increíbles, cuevas, ríos y cascadas de lo más más especial aquí en México. Así que vamos a ver. Música Hemos viajado desde la Ciudad de México hasta este pueblo que se llama Tismón en San Luis Potosí en un viaje de alrededor 7-8 horas por la Sierra Gorda, que es un viaje bastante pesado en carro. Pero realmente lo disfrutamos mirando los paisajes exquisitos que tiene la naturaleza. En esta región las frutas tropicales y los árboles frutales se dan demasiado y vaya que es muy hermoso poder contemplarlos y el canto de las aves que es presente hasta en el anochecer. Bueno, y aquí una de las cosas típicas que hay por hacer en Aquismón es venirse al kiosco y echarse un raspadito que es muy típico de este municipio. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Y ahora sí con nuestros raspaditos. Vamos a disfrutar de un poco de Aquismón en la noche y mañana a ver qué aventuras nos esperan. Hoy empezó la aventura desde muy temprano, desde las 4 de la mañana y es que uno de los atractivos turísticos más famosos aquí en la Huasteca Potosina que es la Olla de las Guaguas que es un punto muy similar al sótano de las Golondrinas solo que las guaguas me están contando por acá que son aves un poco más chiquitas como periquillos ahorita ya se empiezan a escuchar a cantar como el camino aquí se viene disfrutando a pesar de que la subida es pesada vas escuchando a los pajaritos, las aves y un aire que se respira muy muy fresco de verdad. Después de casi un kilómetro recorrido por fin llegamos aquí a la Olla de las Guaguas. Ya van a salir Se empiezan a navegar más por ahí Bueno y este lugar se llama la Olla de las Guaguas precisamente por esta forma que tiene esta boca parece una cueva que te absorbe en serio está impresionante a mí que realmente me causa mucho vértigo este tipo de cosas ver esto es impresionante y ahorita ya empiezan a salir los periquillos, las guaguas veamos los voy a dejar con el audio me siento como si estuviera frente a un portal de aves que conduce a otra dimensión desde aquí esto es monumental se dice que allá abajo cabe lo que es un estadio de fútbol completo imagínense las dimensiones que debe tener que no se trata de un teléfono y no se trata de alguien Esta olla mide 478 metros de profundidad, lo cual lo hace ser una de las cuevas más grandes del mundo en su especie, de las que albergan este tipo de aves. Un lugar muy magnífico, muy mágico, y desde el 2001 fue considerado como un área natural protegida en México. Bueno, y para toda la pandilla que se quiere dar el rol aquí en la Huasteca Potosina, lo más recomendable es que si quieren venir a la olla de las guaguas o al sótano de las golondrinas, que se paren bien tempranito, que se vengan desde las 5 de la mañana, porque las aves empiezan a salir desde las 6, 6 y media, y es todo un espectáculo que realmente no se pueden perder. Vale la pena madrugar. Y vaya, yo me imaginaba que íbamos a ver cientos de guaguas saliendo disparadas de esa dimensión desconocida. Pero no fue así, y es que cuando los exploradores llegaron a esta cueva, se dice que muchas de estas aves se molestaron demasiado, pues les quitaron su hogar y muchas de ellas ahora viven más ocultas en estas sierras, en estas montañas. Muy pocas son las que vienen aún a alimentarse a la olla. Por eso es que no salieron tantas, de hecho en el sótano de las golondrinas salen más, ahí sí se ven como una plasta de un monstruo negro así de plumas que va saliendo. Y pues lo que vimos aún así fue espectacular, fue increíble poder ver esos vuelos, esos trazos en el aire, como mandalas impresionantes. Una de las cosas que más me encantan de San Luis es su flora. Aquí me recuerda mucho a las selvas chapanecas. Sin embargo, algo muy particular de este lugar es que no hay mosquitos y eso lo hace bastante agradable, puesto que en la selva eso es algo que no te deja estar en paz. Ahí abajo es todo un mundo microcósmico, en serio. Toda la vegetación y las flores que hay en esta región de México son maravillosas, son súper bonitas y particularmente me gusta mucho estar en la Huasteca pues que las aves tienen algo especial aquí, se escuchan y se sienten de una forma muy particular. Estamos. Gruda, madura plátano, todo es para dolor. Bueno, ¿sabes? Y tengo té de canela. Buenos días, más bien. Buenos días. Ah, mira. ¿Lo puedo ver, verdad? Sí. Duele la cabeza, échese en la cabeza. Ah, sí. ¿Cuál duele mi cabeza? Al dolor de cabeza. ¿Pero también muscular? Sí. Riumas, calambres. ¿Este qué es? Hierbas medicinales. Huele muy rico. Y lo mismo tiene el té. Este de canela con varios tipos de hierbas. ¿Este cuánto cuesta? 50 pesos. Porque ahí tiene hierbas árnicas, tiene golpes, tiene ruda, romero, madura plátano, hierbas del cáncer, por si se corta, se lava con eso y no se infecta. Ah, ok. ¿Cómo se llama esa planta? Hierbas del cáncer. Y hierbas del zorrillo, que son para dolor. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Y miren aquí uno de mis árboles favoritos, pero aquí tiene una forma bastante peculiar, que es una ceiba. Estas están muy, muy presentes en la selva. En las selvas mayas, sí, el de hecho de la ceiba es un árbol sagrado para los mayas. Y vean, aquí tiene una forma bastante interesante. Sí, aparte de que tiene musgo, las espinas están hasta, hasta, hasta de arriba. Generalmente están más como en la base. Pero aquí se ven muy, muy, muy locas, ¿no? Desde esta perspectiva. Ay, mira cómo se siente bien. Tócalo. Se siente como, como peludito, ¿no? Sí, se siente, ahí se siente así como pelo, como bigote. Estoy bien rica. Ahorita estamos en un lugar que está lleno de vegetación. A mí estos lugares me gustan mucho porque la naturaleza te hace conectarte contigo mismo y con el silencio interior que tenemos todos. Además de que las plantas para los seres humanos son muy importantes, son fundamentales para el bienestar del ser. Y son medicinales por su olor y por sus propiedades curativas que podemos encontrar en ellas. Realmente hay un mundo en las plantas que nos puede hacer descubrir muchas cosas. Y una de ellas es la sanación. Acá tenemos unos hongos que parecen como conchas de mar, ¿no? Es impresionante como en un ser tan pequeño hay tantos detalles microcosmicos, microscópicos. Y chequen este árbol que tengo aquí enfrente. Es el que le conocen como el árbol papelillo. Precisamente porque su piel es tan delgada como la de un papel. Incluso este tipo de árboles se utilizan en la selva para hacer canas, ¿no? Para hacer sábanas, para fumar tabaco. Está interesante el proceso. De verdad que la Huasteca y todos sus paisajes son maravillosos y tienen una energía muy mágica y muy hermosa. Odo, ¿tú qué opinas de tu primera vez aquí en San Luis en la Huasteca? Creo que me ha encantado este lugar. Y en especial este que visitamos hoy es muy bonito. Su vegetación, las hermanas que son... ¡Suscríbete al canal! Y aquí en esta región de San Luis Potosí, la cultura que predomina son los Tenex, mejor conocidos como los Huastecos. Por acá vamos a tener una señora con la vestimenta típica. Vamos a checar. Ahorita vamos a ver si podemos hablar con alguna persona que traiga el vestido típico y que nos pueda hablar un poco de Huastecos. Esa es la típica. La piedra no dice que no te gusta. No te gusta eso. El bichón. Esa es la típica. Queda el chalab. La típica. La típica. Ya lo haces ahí en la típica. Una típica. Esto quiere decir que queremos vender nosotros también. Ok. ¿Y qué es lo que nos acaba de decir? Nosotros estamos diciendo que ustedes de dónde vienen y esperamos que la gente que venga de afuera que nos compre nosotros que tenemos nuestro bordado acá. Ok. Muy bien. Es el bordado teni. Ok. Por acá el cubrebocas. Acabo de terminarlo. Ajá. Muy bonitos. Un trabajo muy, muy, muy detallado, muy artesanal. Y algo muy común aquí en la Huasteca es encontrar este tipo de bordado que es la estrella de la Huasteca que tiene un significado muy especial. Y lo podemos encontrar en diferentes bordados como estos. Incluso me parece que casi en todos los bordados Huastecos está esa flor. Lleva rojo fuerte, rojo bajo, color de rosa, amarillo o verde. Ok. Y eso siempre lo ocupamos nosotros. Por ejemplo yo los hago a mano. Ajá. Y este flejito. Es todo a mano. Wow. Está bien el detalle. Ajá. Sí. Sí está muy, muy detallado. Tienen los colores base. Significa. Es los cuatro puntos cardenales que traen, flor de maíz, protección. Ajá. Ajá. Bueno y vaya que es muy importante que nosotros como mexicanos difundamos estas traiciones y el arte tan hermoso que tenemos en diferentes culturas. Aquí por ejemplo la Tene que trabaja mucho el bordado. Y muchas veces nosotros creemos que es muy caro las artesanías y queremos regatearlas. Pero creo que es todo un trabajo de años y años y años que se ha llevado con el tiempo entre familias. Y es muy importante que sigamos apoyando a estas personas para que sigan haciendo su arte y para que las tradiciones no se pierdan. Y así se vive un domingo por la mañana aquí en el pueblo de Aquismón. Con el solecito que nos está pegando rico. Ahorita vamos a ir a una aventura bien bien chida. Así que no se despeguen. Y ahora sí ya estamos en estilo río. Esta es la misión ría. La verdad es que hoy es un día que no ha estado tan soleado pero bastante fresca el agua. Y este punto me encanta. Abajo de esta cascada voy a entrar en un trance. . ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya si a ustedes les gusta la aventura más extrema, recomiendo llegar hasta lo más alto. Cuando llegas hasta arriba encuentras estas rocas y hay que treparlas porque allá arriba hay una cueva a la que vamos a dirigirnos ahora. Aquí es la boca de la cueva, vamos. Está profundo, ¿eh? Vamos a ver qué tan difícil está acceder porque estas rocas pueden ser resbaladizas. Acaba de salir por ahí un murciélago. Seguramente habrá muchos. Miren, ahí van volando varios murciélagos y con nuestra presencia van a querer salir así que no hay que ahuyentarlos. Hay que ser tranquilos y giros. Encontrar las formas. Ahí se ve una montaña. Hasta ya quién sabe qué pueda pasar por ahí. Y de la muerte. Subtitulado por Abilina Y para todos esos terrícolas que quieren explorar en la Huasteca Potosina, sin duda les recomiendo venir a Dambán, que es uno de los lugares que tiene una de las aguas más cristalinas, además de tener paisajes increíbles. Y esta misteriosa cueva que les digo, está hasta arriba, hasta llegar al fondo. Bueno, casi al fondo. Estos son los bonitos paisajes que te encuentras en las carreteras de San Luis. Ahorita esta vaquita está un poco alterada aquí, pero yo soy una buena persona, soy tu amigo, y no te voy a comer porque yo no como carne. Y acá todas las vacas observando nuestra llegada, es como, ¿y este ser quién es? Pero vean ese que está ahí, ese carnal. Ese de ahí es todo un señor vacón, en serio, si pudieran ver la mirada que yo estoy viendo, está realmente imponente. Ya, no pueden visitar acá, porque ustedes deben ir a la tercera edad. Venimos de Monterrey en un tour de personas de la tercera edad, que se me están desmayando por falta de comida para su medicamento, y no nos dejan pasar. Ahora sí se puso ferro, ¿eh? Ahora sí nos agarraron, pero la cámara no sigue viva. Para ustedes, aventureros, vean todo lo que estoy haciendo para arriesgar, y traerles un gran video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!